muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de peepfishing hoy os traigo un nuevo vídeo de egging ya que veo que os está gustando un montón y nada es un vídeo de dos jornadas seguidas que se dio bastante bien y creo que os puede os puede gustar así que nada os dejo el vídeo a continuación espero que os guste si os gusta ya sabéis darle a like suscribiros para enterar los demás contenido y nada vamos allá dentro vídeo no lo veo dió ahí está vamos 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 Número 2 ¡Vamos! Me ha soltado uno Ahí está ¡Hostia! Esto es guapo, ¿eh? Sí Igual no es tan grande A lo mejor era por las olas Que he tirado mucho ¡Vamos! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos! ¡En toda la cara, Anel! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! No, 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 no Madre mía Madre mía Otra vaina, tío Otro como ese Otro como ese Mira, otro grande, ¿no? Mira, mira No tengo, tío Tranqui, tranqui Lo levanto, lo levanto Viene bien enganchado Ese es el de Peralta, ¿no? ¿Este? El Enegi, es el DTD El Ballisting Este lo voy a poner en casa, eh Tiene el tramo grande, eh Qué guapo, ¿eh? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 He sacado uno con cada X, por eso He sacado uno con un rosa, otro con un amarillo Sí Con este dos, en verdad Joder, nen Están guapos ya, ya están guapos Ya te digo ¡Qué guapo, nen! ¡Qué guapo, nen! ¡Qué guapo, nen! Lo que le列 de un, no quien te va a acceder Chau, tiene de atentar Y le dice, que es tan fuera Y le dice, que es tan fuera Que es tan fuera, que es tan fuera Número 2 ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Otra vaina! ¡Gualo también! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra vaina ¡Qué guapo, tío! ¡Cripa, men! ¿Cómo están saliendo hoy, tío? Salen todos grandes ¿Qué pasó, men? ¡Qué guapo, es guapo! Se me ha quedado sin pilas el frontal, a ver si me podéis... Ya te digo, men ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Primera vainilla! 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 A ver si no se escapa este Ya te he escuchado, te he escuchado ¿Era alubina o tallam? Madre, como están entrando, chavaval Vamos, vamos, vamos ¡Doblete! ¡Dale ahí! Qué mal sitio para subirlo Vale, este sí Muy, muy lejos ¿Eh? Está más tan cerca, ¿eh? Está grabando Ahí está Fran sacando otro ¿Eh? No, te grabo ¿Estás grabando también? Sí ¿Eh? ¿Eh? Ahí lo lleva ¡Qué guapo ese! ¡Hasta la cara a ti! ¡Doblete! ¡Doblete guapo! ¡Dale, dale! ¡Dale ahí! ¡Vamooo! 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 ¡Vamos a tomar! ¡Vamooo! ¡Vamooo! Bueno, segundo ¡Vamooo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se me ha jodido la carraca del carrete. ¿Qué no suena? Se me ha jodido la carraca ahora mismo. Se me ha jodido la carraca del carrete. Se me ha jodido la carrera. ¡Vaya es tu barro, nen! ¡Vaya bestia! 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 4º calamarsete estrenando el sumizoku de pesca de chonfanás 2º calamarsete Vamos ahí Guau Guau chaval ¿Qué es esto? Le están pegando bocados Mira, mira Hostia, que bocados chaval Ha subido algo A pegarle un bocad en superficie otra vez Va del bocad, eh Si Traigo los tentáculos Mira Le han pegado como 5 bocados, tío Madre mía, chaval Increíble, tío Madre mía, una barracuda No, tallamos Muy redonda el bocado Fuah, chaval Lo han reventado, tío Increíble, tío Madre mía En el DTD Madre mía Me han dejado medio calamar Fuah Ay, ya te la chaval Ya te la chaval Mon jeep Mi 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 Gracias.